¿Qué tal mi gente? David Valdeperas ha sido entrevistado para la radio y bueno, ha soltado todo lo que tenía guardado sobre Paspadilla y ese final, ese despido y demás. Para colmo de todos los males de todo lo que le hicieron pasar a Paspadilla, en vez de retractarse y pedir disculpas a David Valdeperas, ha hecho todo lo contrario y es que la acusa a ella de haber querido abandonar el programa, no saber cómo cerrar ese ciclo y dijo, bueno, pues vio el momento. O sea, literal, vio el momento ahí y dijo, bueno, me voy, me pido la baja tal cual. O sea, en vez de retratarse, pedir disculpas, es verdad que fuimos muy pesados con el tema de la vacuna, que se sintió bastante desprotegida durante muchísimo tiempo, pues porque ella no estaba con el documental a favor de Rocío Carrasco, pero claro, todas estas cositas no las cuenta él porque no le interesa. No le interesa decir que se hizo un negocio durante dos años y pico, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho David Valdepera, que como sabéis, tenéis un vídeo subido en el cual hay un resumen en el cual también sale David Valdepera de Super Relativa en su canal de YouTube de Carlota Corredera. O sea, cosa que decía Carlota Corredera que no tenía canal de YouTube, pero bueno, al final parece ser que mintió a Javi Ligueira cuando le preguntó. Bueno, dicho esto, comenzamos, mi gente, sin... Tengo que recordar que reventemos el botoncito de suscripción, de los likes y la campanita. Bueno, el director de Sálvame destapa ahora lo que hubo realmente tras la salida de Paspadilla, ¿vale? Va a contar cómo él lo vivió y qué es lo que cree que pasó, que más o menos os he hecho un breve resumen al inicio, ¿vale? David Valdepera destapa todo lo que sucedió tras el abandono de Paspadilla del plato de Sálvame y su posterior despido de Mediaset. Y, insisto, es la primera vez, vaya la mosquita, es la primera vez que habla del tema, ¿vale? Ahora que Sálvame y su historia empiezan a salir a la luz algunos de los secretos mejor guardados del programa de la fábrica de la tele. Y uno de los momentos que quedarán en la retina de todos los 14 años del programa es, sin duda, la espantada de Paspadilla tras su enfrentamiento con Belén Esteban a causa de la vacuna del coronavirus. Tenemos que recordar que va a ser bastante recordado por no solo la espantada, como bien dice aquí, sino porque se estuvo hablando del tema de las vacunas, se la tachó de negacionista en un momento en el cual, bueno, si te tachan ahora, pues tú dices, ahora mismo ya me da igual, ¿no? Ya está todo pasado. Pero en aquel momento, pues que a alguien lo tacharan de negacionista, cuando, para colmo, no lo era, pues era un poco como, ¿no? Flipante. Bueno, todo vino a raíz de las polémicas palabras de Paspadilla en un directo de Instagram junto a Anígar Tiburo, es decir, no tiene nada que ver con Telecinco. ¿Por qué? Pues porque iban a ser las campanadas y se quisieron reunir las que iban a dar esas campanadas de fin de año, en este caso, Anígar Tiburo, como decía, y María del Monte con Paspadilla, con motivo de las campanadas, como decía. Allí la presentadora y actriz puso en duda la efectividad de las vacunas, algo que no gustó nada a Belén Esteban y se lo recriminó en su primer encuentro en Sálvame, ¿vale? Y ahora, claro, porque veo que aquí no lo está aclarando tampoco el televisero, puso en duda la efectividad de las vacunas con la nueva cepa. Había una nueva cepa, ¿vale? A finales del año 2020, si no recuerdo mal, había una nueva cepa y claro, dice, a ver si no van a ser tan efectivas. Porque claro, al haber una nueva cepa, no es exactamente para el COVID, es para una variante, ¿vale? Eso se malinterpretó o se quiso malinterpretar porque venía bien para darle caña a Paspadilla. Ella, antes de entrar en Sálvame ese día, ya había dado sus explicaciones en redes sociales, lo había aclarado y creo que quedó claro. De hecho, incluso lo volvió a aclarar en Sálvame y seguía Belén diciendo que no. Como visteis en el canal, los que lo visteis, David Valdez Pérez y Kiko Hernández estaban arengando, animando a Belén Esteban a que fuera contundente con Paspadilla. Fue una pillada brutal, así que os digo que estaba todo más que preparado, iban a por ella. Con lo cual, lo que os voy a contar ahora de David Valdez Pérez es, para mí, para mí, una mentira. Pero bueno, creo que Paz no cree en la vacuna. Soltaba a Belén Esteban sin ningún pudor en directo el 20 de enero de 2022. Vale, fue a finales de 2022. ¿Y qué coño, 2020? A finales del año 2022. Estoy flipando, ¿por qué no creo yo en la vacuna? Dime, Belén, ¿te has metido tú solita en esto? Le contestaba Paz lanzándole un hordagón. La que te estás metiendo ha sido tú haciendo ese vídeo. Así que a mí no me digan nada. Lo que te has metido ha sido tú. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema. Yo no, yo creo que lo entendieron estupendamente. Bueno, tras aquello, Paspadilla no aguantó más y abandonó el platón muy indignada, quitándose el micrófono y negándose a volver. Paso decía, ese día fue el último de la presentadora en Sálvame y supuso su despido de Mediaset. Como sabéis, al final, ante las denuncias y tal, bueno, consiguieron que le readmitieran en Mediaset. No en la fábrica de la tele, no quería estar en Sálvame, por supuesto. Aunque tras denunciarles, como decía, por despido improcedente, llevó a un acuerdo con el grupo para su readmisión. Al final, ella quería continuar en la televisión, pero no en la fábrica de la tele. Evidentemente, ahora está haciendo grabaciones, según tengo entendido, como la chus en la que se avecina. Oye, si se le dio un programa, creo que también, ¿no? Que es verdad que no fue bien, pero bueno, se le dio un programa. Y ella gusta, ¿no? Otra cosa es que, bueno, no haya funcionado. Bueno, David Valdepera cuenta toda la verdad del abandono de Paspadilla. Ahora, año y medio después de aquello y con Sálvame, ya ha cancelado David Valdepera, director del programa. Y hasta entonces, amigo de Paspadilla, ha contado en primera persona todo lo que sucedió aquel día y lo que hubo detrás. Lo que ha hecho en su visita a El Mon de Raccoon con Jordi Baste. Y dice, sobre Paspadilla, ya visteis cómo se fue del plató y nunca más volvimos a ver. No tengo relación con ella desde ese día y tenía buena relación. Explicaba el que fuera uno de los directores de Sálvame, ¿no? Es como, ah, yo ni idea. Ella se fue, yo desde entonces, mira que me llevaba bien. Echando balones fuera. Lo que pasa es que ella, creo que había dado por cerrar una tapa y no sabía cómo cerrarla. Y bueno, vio en eso una oportunidad, aprovechó lo de las vacunas. Me parece lamentable. No fue exactamente así. Ella no vio la oportunidad. La estaba ahí atosigando con el tema del documental. Intentaba defender a Rocío Flores y la ponía ahí como los trapos. Y al final no podía ni... O sea, la tenía ahí entre todos coartada, totalmente. Proseguía contando David Valdezpera, dejando entrever que Paspadilla ya no quería seguir en Sálvame y encontró una buena excusa para dejar el espacio. No fue así. No fue así. Bueno, ella se sentía no maltratada, pero sí desprotegida. Y no es cierto. Ella tenía esa visión y no ha querido volver a saber nada de nosotros desde ese día. Y por tanto, no tenía que estar en la final de Sálvame. Sentenciaba David Valdezpera al ser preguntado por la ausencia de Paspadilla en el último programa. No es que no haya querido saber nada. Es que vosotros, después de eso, la habéis ninguneado, la habéis metido con ella. Y evidentemente, ni ella quería estar en la final de Sálvame, ni vosotros tampoco la ibais a llamar, ni la habéis llamado, seguro. Pongo la mano en el fuego, ¿no? Y bueno, aquí tenéis a David Valdezpera, que estuvo en Racuno para dar estas declaraciones. Pues bueno, me parece lamentable. Yo creo que las personas tienen que ser honestas. Mira, ya ha acabado el documental. Sabemos que habéis hecho negocio, pero yo creo que podría David Valdezpera haber tenido un término medio, ¿no? Pero entiendo que David Valdezpera se sigue llevando bien con Kiko Hernández, que lo va a tener en Netflix, con esta gente, con Belén Esteban. Y bueno, le sigue interesando llevarse mal con Paspadilla y no recular. No vaya a ser que se enfade Belén Esteban, que la tiene en Netflix, o no vaya a ser que se enfade Kiko Hernández, que lo sigue teniendo en Netflix, en ese nuevo Sálvame, ¿no? Pero realmente yo creo que hay que hacer las cosas bien, hay que ser honesto con uno mismo y decir, mira, sí que es verdad que ahí se pudo malinterpretar, no fui a buscarla. Oye, tú eres el director, ella se va. Al igual que se han ido 50 personas más del plató y tú no le preguntas, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué te ha pasado? ¿Nada? ¿Esa fue la última vez que tú la viste y hablaste con ella? ¿Tú como director? Pues me parece lamentable. Sinceramente me parece lamentable lo que acaba de decir David Valdezpera, que ni siquiera llama a su trabajadora para preocuparse, interesarse. Oye, ¿qué te ha pasado? Lo típico, aunque quieras terminar con ella y te venga bien, que era lo que quería, por eso no fuiste a buscarla, porque te interesaba que se fuera. No te interesaba alguien encontrar el documental de Rocío Carrasco, de tu amiga, claro que no te interesaba. Bueno, mi gente, pues hasta aquí puedo contaros lo más interesante de la entrevista en RAC1 a David Valdezpera. Dejadme en comentarios vuestras impresiones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!